Bienvenidos a un capítulo más amigos y ya saben que para que este video aparezca en recomendados en Youtube se le tiene que dar like y comentar hermanos, así que empecemos con un capítulo más del libro de la chacra y acá está el código YAPE Amigos, ahora sí pusimos tienda, ya nada que comercio ambulatorio, no, ahora vamos a hacer Una pequeña tiendita ¿Cómo? Una pequeña tiendita Una pequeña, o sea, no tienda Estamos emprendiendo, o sea, tú tienes que decir que estamos emprendiendo un pequeño negocio Ellos piensan que hemos puesto un minimarket, pero no, hemos puesto ese Una pequeña tiendita nomás Hemos comprado pequeñas cosas ahí, un saco de arroz Hemos comprado como para nuestro gasto y de ahí ya vamos vendiendo para ir probando Si es que van pidiendo, se va vendiendo, vamos comprando más, 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 más Con los YAPE ya compramos una balanza y unos cuantos productos más para poder iniciar de manera más segura el mundo del comercio Ya no ir al mercado a vender lechugas, a infectarnos Como les decía, hemos comprado una balanza, esta balanza hemos comprado para poder vender los productos ¿Verdad? Para pesar obviamente la cebolla, el arroz, el kilo Y también porque mi mamá se va a comprar, ¿tú te vas a comprar al mercado? ¿Qué te vas a comprar? Estos lechugos son de la cierra Ahí están las lechugas No es una tienda así, sí tienes rug, ¿no? Un rug, sí Tienes rug El año pasado sacaste tu rug, ¿verdad? Pensé vender pollo, pero no llegué a vender Y ahora sí, este año sí le iniciaste ya Pero no vas a vender pollo, vas a vender otros productos Muy bien, acá mi mamá está apoyando, agarrando la pizarra aquí hemos puesto se vende que tenemos arroz azúcar avena fideos aceite huevos papel higiénico grande champú champú sedal champú fósforos ayudín lejía cebolla zanahoria menestra leche amigos y amigas amigos y amigos buenas tardes les comento que estamos empezando un pequeño negocio vamos a ver si ponemos una pequeña tiendita y tenemos entre la entre la los productos que vamos a vender tenemos papel higiénico tenemos ajo tenemos tallarín fideos para las sopas chocho es un producto de la sierra que se come con papa tenemos también la leche ideal el aceite cocinero tenemos también la lechuga lechuga también es esta lechuga fresca tenemos también unos ricos pastelitos que también son de la sierra de otusco tenemos avena grano de oro también tenemos acá una una tirita de champú champú sedal sedal albicaspa dice no tengo uno viene con acondicionador uy se cayeron los pasteles no es porque no es porque los pasteles ya no borra los pasteles ya si ya se me duró el video ya ya también tenemos arroz azúcar menestras claro el que más también tenemos usan a su sebolla de cabeza también tenemos canelita para hacer tu avena y también tenemos acá el quesío ya tenemos un rico quesío que también es de de otusco de la sierra otuscana también tenemos esta riquísima calabaza para hacer su lo frito arberjita verde que más rocotos todo tipo de rocotos color de samarro ahí la maten ya que más por ahí no por ahora para empezar eso es todo ahora hagan sus pedidos hacemos delibri por si acaso cobras por delibri si si vive cerca a la vuelta de la casa no cobro delibri pero si vive lejos se cobra delibri si no no se le cuenta ya que más no me grabes más ya no me grabes más a mí también vendemos papas bueno ya si pueden hacer sus pedidos se vende por kilos por arrobas por sacos ahorita estamos yendo a comprar queso y además a comprar lechugas a ver qué hay pero qué encontramos para eso venderlo oficialmente esto ya va a ser como que empezar a formar una pequeña tienda ya mira hermano algo típico del barrio que sí o sí siempre hay en un barrio es el mercadito si es que tu barrio no tiene mercado entonces no es barrio pez hermano si es que tu barrio no tiene mercado así sus paredes de adobe con esteras así con su propaganda de vota por el app vota por lucho castañeda al ocio no es pero no es mercado pez hermano no es esto es un mercado hermano mercado 100% barrio hardcore pez hermano underground aquí no te pintan así las indicaciones con luces fosforescentes nada hermano acá contizan el portón no más salida ves yo recuerdo que por esta zona estaba llena de basura así de claro que antes acá era arena no ya han puesto pistas el alcalde se preocupó por poner pistas pero también había pampas de basura que apestaban a podrido y demasiadas cosas tóxicas no me doy cuenta que ahora está más linda está más limpio y plantas pienso que hay progreso no pero realmente miren esto prohibido votar desmonte y basura bajo pena de multa 420 soles amigos ya encontramos casa se vende terreno y ahora cosa llegamos acá a la casa de mi tío donde vamos a comprar los productos i 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 su grasa chacra aprovecha al máximo su jardín dentro de la sierra mira su jardín su huerta mirad cargadito de frutas de guavas la gente de la costa y sus plantas ornamentales flores su grasa sino puro adorno ya te entendí lo que tú creas de decir la gente de la tierra no todo lo aprovecha en beneficio propio a lo que tú quieres decir es que la gente de la costa si es que siembra plantas es flores plantas ornamentales flores de adorno claro su grasa para que le adorne bonito ajá pero si eres de la sierra y siempre es tu planta tu planta tiene que tener guava papaya frutos y osipos para que le saques provecho tiene que producir sí o sí algo de comer su limón dulce su plátano su guava su palta hasta la palta el serrano es inteligente mira y acá el señor que construyó su casa material noble y todo está su chacra su chacra un conjunto de piedras y bueno amigos hasta ahí el vídeo ya saben más información me hablan al instagram nada más la gente de provincia de trujío con todos sus distritos la esperanza florencia laredo etcétera pueden comunicarse a mi instagram y ahí voy a estar dándoles un poco más información para que nos puedan apoyar con este pequeño negocio amigos y bueno cuídense ya saben déjenle like y el comentario también para poder crecer como le dije como comunidad y salían recomendados y suscríbase que lo más importante pues no suscribirse y gracias a todos donde no existe riqueza donde no existe la envidia hay lugares modestos 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 pero unidos donde no existe riqueza donde no existe la envidia tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir de mi pueblo joven pueblo joven pueblo joven